El orgánico que le damos en la vida y de la importancia que le damos a cosas absurdas. Nuestro amigo Marco necesita otro plante de Médula y desde aquí os invitamos a que nos hemos hecho durante la que os habéis hecho durante esta Médula. Vamos a cantaros una canción que es una otra esperanza, porque si somos capaces de entre todos le damos solución al picado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sé que ahí en tus ojos no solo miras, estás cansado de amar y de amar, y cabrita mirando siempre en un lugar.